Otra de nuestras discapacidades sensoriales, que pasa con las personas que lo padecen. Acá las competencias que vamos a desarrollar, conoce y diferencia los conceptos de la baja visión y ceguera, identifica las discapacidades de la persona con baja visión y ceguera, conoce y aplica el tratamiento de prevención con medicina de rehabilitación para las personas con baja visión. La baja visión y ceguera, ¿cómo lo podríamos estar definiendo? Vamos a ir viendo que la baja visión es una condición visual que la padece una persona, que reduce muy significativamente su visión y que esta reducción no va a mejorar, así use la visión. Los lentes correctores o lentes de contacto o quizás hasta otros tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y no hay mejoría. Y sufre esta discapacidad para realizar tareas en su vida cotidiana. Se considera que un paciente tiene baja visión cuando tras hacer la mejor corrección posible, una corrección óptica, su agudeza visual es menor de 0.3, en el mejor de los ojos o un campo visual inferior de 30. Entonces, existe una visión parcial, pero aún pueden hacer uso de la misma, o sea, esa visión, como un canal primario para aprender y obtener información. La visión puede ir desde un déficit visual a profundo y las personas pueden ser consideradas invidentes por dos motivos. Uno, por su agudeza, sus limitaciones en su agudeza visual y dos, por las limitaciones en su campo visual, ¿no? Que ya habíamos mencionado con estas cifras. La baja visión y la ceguera, ¿qué causa? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que le causa? Puede ser una degeneración macular, donde hay destrucción de visión central, puede ser una retinopatía diabética, un glaucoma que afecta la visión lateral, una miopía magna, una retinosis pigmentaria, y las personas van quedando con o sin visión. Entonces, el concepto de discapacidad visual, las personas con baja visión, quienes padecen diferentes alteraciones oculares y funcionales, la OMS define la baja visión como una disminución de las funciones visuales. Incluso, tras su tratamiento y o corrección refractaria convencional, la visión comprendida en el rango de 0.3 de agudeza visual y campo visual inferior a 10 grados, hasta una visión suficiente para ser utilizado en la planificación o ejecución de una tarea. Entonces, se vuelve también una población vulnerable. La rehabilitación y calidad de vida para las personas con baja visión, para las personas que presentan la ceguera. Aquí hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar en lo posible la función. Que la persona pueda desplazarse, que la persona pueda comunicarse. Y esta comunicación, a diferencia de la comunicación auditiva, es una comunicación visual. Y que la persona pueda desplazarse, que la persona pueda desplazarse, que la persona pueda desplazarse, que la persona pueda desplazarse. Y que sean de manera independientes y recuperen la confianza en sí mismo. Eso es ser funcional. Si nosotros tenemos un problema, cualquier patología que nos limita ni siquiera levantarnos de la cama, nos hacen ser no funcionales no podemos trabajar quizá no podemos ni comer pero como son temporales las mejorías van y de acá a un tiempo otra vez retornan a sus actividades normales, comunes podrá comer, podrá ir a trabajar la persona y se independiza que pasa con personas con es crónico de aquí en adelante ya no es de vez en cuando ni dentro de poco ni dentro de mucho tiempo va a volver a mirar o a ver la persona ciega también tendrá que aprender a usar un bastón, una guía y la familia también tendrá que aprender a caminar con ella porque no es que allá yo te acompaño y si no se sabe cómo ayudarla cómo guiar a la persona con ceguera seguramente vamos a causarle una sensación de que no la autoestima generalmente es la primera que se baja pero las sensaciones van siendo de que no la pueden ayudar no que no la quieran ayudar sino que ya no pueden ayudar saben que la quiere su familia pero al no saber la familia cómo pueden ayudarla la sensación de la persona afectada es así entonces la rehabilitación visual para mejorar esa calidad de vida es un conjunto de procesos hay que hacer varias acciones encaminadas a obtener el máximo aprovechamiento posible del resto visual que posea la persona con baja visión la rehabilitación y la calidad de vida la diversidad de causas y consecuencias para esa baja visión las necesidades y posibilidades de recuperación de estas personas se conjugan básicamente en que tratamientos específicos de rehabilitación visual y estimulación visual soluciones técnicas a través de auxiliares tecnológicos de la visión hay equipos la tecnología como vuelvo a repetir similar a todo lo que es para la audición también tenemos los avances para todo lo que es la parte visual entonces el desarrollo para que puedan continuar con su vida cotidiana tanto para los estudios como para el trabajo con la finalidad de lograr la autonomía de esa persona en un artículo publicado por the academy of psychosomatics medicine en una muestra de pacientes afectados de retinopatía diabética progresiva solo los que habían alcanzado ceguera total mostraban una mejoría en la sintomatología psíquica miren cómo llega a afectar a través del aprendizaje de técnicas de rehabilitación se veían que sí podían que había mejoría en el desplazamiento en poderse vestir en poder comer lo tenían mejores logros mucho más marcada la sintomatología permanecía en aquellas personas que tenían la visión parcial baja o todavía por ahí había cierta visión rezagos ¿por qué? porque permanecían sus expectativas insatisfechas la frustración de aún querer usar y no poder con los remanentes que tienen les causaba más como aquí lo describen como una derrota diaria o sea ellos intentaban no lograban pero ahí estaba esa luz o ese poquito que podían pero no les servía entonces no estaban aprendiendo las técnicas que podían serle útiles mientras que las personas que ya no tenían nada ni ese rezaguito ya no les quedaba otra sino que aprender todas las técnicas posibles y avanzaban más la aceptación la aceptación de la propia patología y su resultado final es la base para abordar y adquirir un nuevo modelo de conducta y crear un equilibrio mental físico y social en los que pierden la visión creo que siempre es importante que las personas cuando padecen de alguna patología acepten primero la patología por muy dura que sea y por muy crónica también entonces hay ayudas ópticas para la visión lejana y se puede mejorar siempre con visión estática no en movimiento el ver la televisión teatro cine ver un paisaje ver un número de autobús las ayudas ópticas para mejorar la visión cercana se trabaja siempre a una distancia más cerca de lo habitual la lectura la escritura en el trabajo las ayudas ópticas otros instrumentos como son los atriles para que no tengan que estar levantando tanto si es en papel o en pintura o fuera focos de luz con mayor intensidad para que se vea con la claridad del día hojas prelineadas si es que tienen que hacer escrituras para que no se le vayan a ir hacia arriba o hacia abajo esas escrituras que van haciendo juegos magnificados que quieren jugar que sea pues ludo dados más grandes relojes termómetros parlantes teléfonos especiales también porque si no no van a poder ni saber ni el teclado ni nada entonces veamos como son nuestros teléfonos nomás con una baja visión sería muy confuso para las personas bien entonces vamos a ir viendo aquí una visión normal que es lo que observamos niños niños abrazándose niños que están con sus juguetes en este caso son pelotas están felices nosotros podemos ver perfectamente cómo son las características podemos ver qué es lo que hay alrededor podemos describirlo y en el caso de la miopía miren cómo se transforma ya lo que anteriormente estábamos describiendo porque ese es un trastorno refractario del ojo va a causar una visión borrosa de objetos especialmente los objetos distantes esto ocurre cuando la córnea tiene una curvatura excesiva los tratamientos para la miopía lentes correctivos como anteojos o lentes de contacto también que compensan esta deficiencia visual se pueden considerar también incluso hasta cirugías en fin entonces pero ya la persona sin estas ayudas lo vería así qué pasa con la catarata sabemos que la catarata es una opacidad del cristalino del ojo y va a provocar una visión borrosa miren acá no podríamos decir qué están haciendo los niños están contentos tienen dientes no tienen dientes están qué están sosteniendo es una pelota es una fruta alguien podría decir así el niño de la derecha tiene una pelota pero el de la izquierda pareciera pues una papaya de repente no entonces y el tratamiento de una de las cataratas es la cirugía no hay que retirar las cataratas también también tenemos el glaucoma el glaucoma es una enfermedad pues ocular que daña gradualmente el nervio óptico y puede provocar una pérdida irreversible de la visión generalmente está asociado con un aumento de la presión intraocular y el tratamiento de glaucoma generalmente es reducir la presión intraocular para prevenir los daños que puedan haber adicionales esos al nervio óptico y esto bueno generalmente es con un tratamiento hacia gotas oculares medicamentos orales puede haber cirugía ¿no? láser entonces y la rehabilitación acá puede haber puede ayuda mucho en todos los casos para que puedan irse adaptando a las visiones reducidas entonces cómo tiene que guiarse cómo tiene que orientarse la persona que vemos acá así se ve cuando hay una retinosis pigmentaria se está disminuyéndose ese ese campo visual ¿no? como si se va como si se va cerrando no se vaya cerrando todo la compuerta es un esta jatinosis pigmentaria es un trastorno genético que afecta a la jatina y puede llevar a una pérdida progresiva ¿no? generalmente primero es la visión nocturna la visión periférica y bueno hasta la central ¿no? y el tratamiento todavía acá no no hay un tratamiento digamos quirúrgico ese tipo porque continúa es algo degenerativo pero sí con la rehabilitación ¿no? dispositivos para poder hacer que pueda desplazarse ¿no? de repente por ahí que mientras están de la manera progresiva pueda ir mirando con algunas lupas en fin ¿no? pero ya finalmente va a ser para que pueda desplazarse tener su terapia ocupacional cómo vestirse cómo comer cómo compartarse en una mesa la persona lo tiene en su memoria ¿no? no necesariamente tiene que mirarlo nuevamente para ir tratando de recordar dónde se coloca una cuchara dónde se coloca un cuchillo dónde se coloca un tenedor y así con esas esas bases que ya tiene de su en su memoria puede ir mejorando y vemos cómo ve la persona con una retinopatía diabética acá ya los rostros no lo ve que tienen en las manos tampoco ¿no? no podría distinguirse si se trata de niños adultos ¿no? no se distingue y sabemos que la retinopatía diabética es una complicación ocular asociada a la diabetes y se producen cuando los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina lo que va a llevar a una pérdida de la visión ¿no? entonces eso también hay que estar muy atentos el tratamiento ¿no? puede incluir uno controlar los niveles de azúcar o sea siempre orientar por eso bien a la persona que no se llegue a esta a esta retinopatía diabética que la persona sepa desde un inicio hasta donde podría llegar ese exceso de azúcar que consume ¿no? entonces y lógicamente siempre esos procedimientos ¿no? la rehabilitación puede utilizar ayudas visuales terapia visual para mejorar la función residual restante y además ya después también ir adaptándose no acostumbrándose sino adaptándose a estas a estos cambios que va a tener o sea qué va a poder usar para guiarse para poder seguir desplazándose por casa desplazándose en las calles ¿qué pasa con la degeneración macular? mire la degeneración macular es una enfermedad ocular relacionada con la edad que afecta la mácula la parte central de la retina aquí parece que fuera una sola persona entonces la retina provoca una pérdida gradual de la visión central lo que dificulta la lectura y la visión detallada lógico donde miremos siempre va a estar ¿no? esta esta deformación de la visión entonces y la rehabilitación se va a enfocar en maximizar la visión racidual a través de la terapia visual dispositivos de ayuda visual y adaptaciones a la pérdida de esta visión central entonces siempre vamos a ir llevando y vamos a ir utilizando como un gran recurso la memoria hasta donde haya podido la persona ver y los recuerdos que tenga para poderle explicar por donde va a desplazarse cómo se va a desplazar cómo se va a vestir cómo va a comer etcétera que es lo que tendría que estar haciendo la persona bien esta es la bibliografía que se tiene acá vamos a ver algo pequeño soy el profesor Benito Codina del departamento de didáctica e investigación educativa de la universidad de la laguna y especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual vengo a hablarles acerca de la rehabilitación de la baja visión y más concretamente acerca de los factores que afectan a dicha rehabilitación lo primero que tenemos que hacer es considerar qué es la baja visión y para eso basta acudir a una sencilla definición que nos lo puede aclarar hay que decir que una baja visión la presencia de la baja visión es una discapacidad visual bien sea congénita o adquirida o sea desde el nacimiento o a temprana edad o adquirida más tardíamente que limita la ejecución de cualquier tarea de la vida diaria que además no es corregible con el uso de gafas convencionales ni con letres de contacto ni con tratamiento médico ni tan siquiera con intervención quirúrgica a partir de ahí sabemos que estamos enfrentándonos ante una situación de baja visión ¿qué supone la baja visión dentro del conjunto del mundo y en concreto de Europa y de España? bien hay que decir que en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud estamos hablando de aproximadamente 135 millones de personas afectadas en la Unión Europea solamente tenemos 20 millones de personas que se ven afectadas por la baja visión si nos ceñimos al caso de España son más de 2 millones las personas que poseen este tipo de alteración visual grave en concreto hablando de intervalos de edad sabemos que una de cada seis personas mayores de 65 años tiene problemas graves de visión una de cada cuatro mayor de 70 años una de cada tres mayor de 75 o una de cada dos mayor de 80 años además la previsión del crecimiento del nivel de afectación de esta alteración visual es creciente se supone que en los próximos 20 años va a suponer un incremento de en torno al 25% de ahí la justificación del interés de la prioridad que le damos a este tema ¿de dónde viene la baja visión? ¿cuál es su etiología? bien hay que decir que la baja visión depende en gran medida de dos componentes fisiológicos de la agudeza visual y del campo visual intentemos explicar estos dos componentes brevemente cuando hablamos de agudeza visual nos estamos refiriendo al objeto más pequeño que el ojo puede distinguir y hay que diferenciar entre la agudeza visual de cerca que aproximadamente se refiere a unos 40 centímetros de distancia y la agudeza visual de lejos que es la que empleamos cotidianamente a la hora de desplazarnos o de hacer la mayor parte de las tareas de la vida diaria esa agudeza visual de cerca o de lejos se mide a través de optotipos que son esas escalas que nos permiten saber cuánto vemos hay que decir que la afectación de esos niveles de agudeza visual repercute tanto en las tareas que podamos hacer a distancia como puede ser por ejemplo localizar a alguien conocido o un objetivo como tareas de cerca tan comunes tan importantes como leer o escribir a la hora de comparar la agudeza visual entre una persona deficiente visual o con baja visión y ciego legal tenemos una clara diferencia un ciego legal o sea una persona que entra dentro de esa categoría es aquella que ve igual o menos de 0,1 quiere decir que ve a un metro lo que una persona normal vería a 10 metros una persona deficiente visual o sea que tiene una alteración visual grave pero aún tiene funcionalidad suficiente es aquella que ve aproximadamente a 3 metros o menos lo que una persona normal ve a 10 metros de distancia bien a la hora de plantearnos esta situación sobre la agudeza visual hay que distinguir en los distintos elementos que conllevan la agudeza visual disponible por ejemplo si hablamos de la funcionalidad normal nos estamos refiriendo a una agudeza en torno a 0,6 o sea ver aproximadamente a 6 metros lo que una persona normal ve a 10 metros 0,5 sería suficiente para poder conducir 0,4 sería aquella que nos conllevaría problemas para leer letra pequeña o para ver la televisión 0,3 que entramos ya en la deficiencia visual grave estamos hablando de problemas para reconocer personas o para llevar tareas de lectura o de estudio y 0,2 estamos hablando ya de problemas de localización y de manejo de utensilios comunes bien pudiera ser el teléfono bien pudiera ser el tenedor el cuchillo o cualquiera de las herramientas que disponemos en nuestro domicilio por otro lado tenemos lo que sería la agudeza visual requerida o sea aquella que empleamos cuando nosotros en un momento determinado queremos llevar a cabo una tarea de la vida diaria para la escritura para poder llevar a cabo tareas de escritura necesitamos como mínimo una agudeza visual de 0,2 para ver la televisión necesitamos como mínimo una agudeza visual que esté en el intervalo entre 0,3 y 0,4 para llevar a cabo una lectura del periódico requerimos una agudeza visual mínima de 0,4 y cuando hablamos de letreros de la calle de señales de tráfico etcétera nos estamos refiriendo a una agudeza visual requerida mínima en torno a 0,6 o 0,8 por lo tanto vemos que las exigencias en cuanto a agudeza visual varían en función de los estímulos de aquello que nosotros queramos ver de ahí la importancia de su evaluación el otro componente fisiológico es el campo visual hay que decir que el campo visual definido de forma sencilla es la porción de espacio que sin efectuar ningún movimiento el ojo puede percibir quiere decir que si por ejemplo nosotros extendemos nuestros brazos básicamente si los mantenemos en esa posición podemos ver la punta de los dedos y a medida que vamos acercándolos a nuestra posición central vemos esos dedos mucho mejor más discriminadamente ese campo visual ya no se mide con escalas adoptivas sino con un aparato que se denomina perímetro y nos permite saber tanto la dificultad para conocer la pérdida que tenemos en campo visual sino también para saber en qué localización exacta de dicho campo por lo tanto de la retina se encuentra la afectación aquí en un gráfico que les muestro pueden observar el campo visual tanto horizontal como vertical verán que el campo visual horizontal puede rondar los 150 160 grados de media mientras que el campo vertical es algo menor por la presencia de nuestras sienes lo cual limita el mismo a unos 130 grados bien si comparamos nuevamente los campos visuales entre un ciego legal y un deficiente visual sabemos que una persona ciego legal cuando ve 10 grados de campo o menos por el contrario una persona deficiente visual es aquella que ve 20 grados o menos pero eso ya supone una afectación importante de la capacidad para ver bien en resumidas cuentas cuando estamos hablando de la calidad de la información visual recibida estamos hablando de distintas variables de distintos componentes por un lado el grado de afectación si la persona es ciega total o deficiente visual o sea si ve poco o lo que ve no le sirve para llevar a cabo tareas de la vida diaria o si ve algo aunque sea con cierto deterioro también otra variable es el momento de aparición de la ceguera o de la pérdida visual si es congénita en el nacimiento o en los primeros años de vida o si es adquirida a continuación tenemos las dos variables que acabamos de citar la agudeza visual y el campo visual cuando hablamos de campo visual además tenemos que tener presente si el campo visual es central o si el campo visual es periférico o sea si se ve por el centro del ojo o por el contorno del mismo y dos últimas variables la fluctuación del resto visual si la patología visual hace que esa persona vea mejor unos días que otros como puede ser el caso de la retinopatía diabética y también los factores personales ¿qué quiere decir eso? la motivación el interés hábitos de vida etcétera ¿cuáles son en resumidas cuentas los factores de éxito y fracasos más frecuentes a la hora de intervenir con personas con baja visión? como factores de éxito podemos manejar fundamentalmente por un lado la motivación la centralidad del defecto quiere eso decir si hay otros defectos asociados o solamente el visual la agudeza visual útil el nivel cultural de la persona y también la contextualización de la intervención o sea si somos capaces si hacemos una intervención en aquellos contextos donde vaya a requerir esa presencia de la agudeza o del campo visual suficiente como factores de fracaso tenemos fundamentalmente cuatro la falta de motivación la larga rehabilitación que puede llegar a desmotivar el bajo nivel cultural y por último el escaso tiempo dedicado a la persona hay que decir que estos procesos rehabilitatorios de la baja visión requieren tiempo no basta con la mera prescripción de ayudas ópticas sino también la enseñanza de su uso y la práctica de su uso en aquellos contextos donde les vaya a ser útil esta ha sido en definitiva muy bien esto último es importante cuando nosotros hablamos de un manejo integral para la persona es la persona integralmente cómo funciona cómo se siente no es solamente ya le di la receta y debe de comprarlo porque le di los medicamentos porque le di los lentes o lo que fuese ¿no? pero cómo se va sintiendo lo va a usar lo va a poder lo van a poder acompañar necesita de su entorno necesita en este caso de la familia entonces hay casos que ni siquiera tienen familia las personas vienen del interior del país o vienen del lugar de Lima y no tienen entonces siempre habrá un grupo de apoyos ya sea en amistades en vecinos que puedan encontrar y que esa es la labor de la trabajadora social en el caso cuando hablamos del equipo de trabajo entonces todos tienen una labor específica para poder ir haciendo que la persona logre integrarse y se sienta además útil funcional muy bien doctores doctor Adriani con esto damos por finalizada la clase de hoy y vamos a ver ya solamente quedan dos clases teóricas que vamos a hacer el día lunes el día lunes también tenemos la última práctica y empezamos el día martes con los artículos científicos en cuanto terminemos empezamos con los seminarios que también tenemos que reunirnos para ver con ustedes con sus docentes cada uno cada grupo para poder ir haciendo ya las coordinaciones y los acápites finales para que el seminario sea de lo mejor no olviden que parte de la calificación es la asistencia procuren no faltar a ninguna de las presentaciones todos nos enriquecemos cuando cuando presentan sus temas porque siempre todos tenemos algo más que aprender muy bien doctora doctora Adriani le alcanzo descargo la asistencia sí para que pueda ya y me pasa para poder sí se la voy a pasar ahí está ahora sí se la voy a pasar pegando y eso sería sí dígame dígame doctor sobre los artículos empezaría de 3 a 6 el horario más o menos o de 3 a 5 por ahí sí vamos a más o menos va a iniciar a las 3 tenemos que procurar terminar con dos grupos porque me parece que va a ser en 3 días no no tengo muy a la mano el sílabo en 3 días tenemos que hacerlo entonces es el tiempo que se utilice en las exposiciones para cada de cada uno parece que ahí están los minutos que cada uno debe de utilizar y cuando presenten presenten no solamente lo más conciso sino los aspectos más importantes de la investigación que a ustedes les ha llamado la atención y que además quieren compartirlo con todos claro doctora gracias muy bien doctora nos quedamos en grupo con usted ¿verdad? sí sí doctora salvo que alguien más haya tenido la misma idea sino con todos los demás doctores un gusto un honor mucha alegría de haber podido estar con ustedes el día de hoy y nos quedamos con el grupo sí muchas gracias doctora gracias doctores muchas gracias doctora gracias también gracias 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 Gracias.